Yo quiero ser muy breve, quiero agradecerle a la alcaldesa, agradecerle a la oficina de la discapacidad de la comuna de San Bernardo, que de partida no es algo obvio, hay pocas comunas que lo tienen y lo han incorporado, y eso significa que hay una conciencia inclusiva. Quiero agradecerle también a las profesoras, a las educadoras diferenciales, a quienes ayudan adentro de esas salas de clase y también a las familias que hoy día están acá. Si hay un lugar en el cual la educación toma sentido en que hay que mirar a cada persona, es en la educación diferencial. Porque lo que hay que hacer es sacar el máximo de cada uno de nosotros, a pesar de nuestras discapacidades, a pesar de nuestros problemas. Eso es la educación en general, pero se ve con mucho mayor detalle precisamente en la discapacidad. Y ustedes hacen un trabajo que es una vocación profunda, una entrega tremenda, que muchas veces es 24-7, es todos los días a toda hora. Y eso se vive y se nota. Se nota cuando hay cariño, se nota cuando hay amor. Y cuando uno entra a la sala de clases, uno entra a los distintos lugares, se nota esa preocupación y ese cariño. Quiero agradecerles a ustedes por eso, porque no es obvio también que ocurra. Yo diría que aquí hay escuelas diferenciales que se nota donde hay ese trabajo y se necesita ese cariño que a veces es apretado. Lo necesitan también esos niños. Quiero terminar diciendo que nosotros en el Congreso tenemos mucho trabajo por delante en esta materia. Chile es un país que está muy atrasado en materia de discapacidad. Desde lo que tiene que ver en los accesos a los espacios públicos, las veredas, las calles, los edificios, que para uno pueden ser sencillos subir un escalón, para otros pueden ser una montaña completa. También estábamos hablando sobre lo que tiene que ver con las universidades. Ustedes sabían que hace muy poco tiempo no se podía rendir la prueba de aptitud o la PSU para personas que tenían discapacidad visual. Y eso no puede ser. No porque alguien tenga una discapacidad significa que tiene que quedar aislado y que no tiene otros talentos que son extraordinarios. De hecho, hace poco tiempo atrás, un par de semanas atrás, aprobamos una ley de la cual yo soy autor que dice que las personas que son ciegos, que son mudos y que son sordos, también pueden ser jueces. Existía en Chile una ley vigente que decía que ellos no podían ser jueces. Imagínense la paradoja que la imagen de la justicia es ciega y resulta que los ciegos no podían ser jueces. No tiene ningún sentido. Nosotros quisimos avanzar allá. Y en materia educacional, en uno de los puntos en donde tuvimos acuerdo transversal es que necesitamos mayor conciencia inclusiva en nuestras escuelas. Y mayor conciencia inclusiva significa, de nuevo, optar por lo mejor para cada uno de nuestros niños y nuestras niñas. Ese es un desafío que tenemos por delante, en que pueden contar con mi plena entrega y mi pleno compromiso. Agradezco también a la Fundación FEDES que yo he visto cuánta ayuda hacen en aquellas personas que están postradas, que están desvalidas y que ustedes con tanto cariño también ayudan. Muchas gracias por este día. Muchas gracias a ustedes.